Y aquí nos encontramos con Aras, el actor de Mar de Amores. Impresionante todo lo que pasa con las novelas turcas en Argentina, desde que empezaron a llegar y tener la posibilidad de estar con un actor muy querido por la fan. Nos han escrito mucho para que entrevistemos. Sí, por eso lo estamos haciendo. Y también va a estar en El Sultán, que lo vemos todas las noches en Telefe. Bueno, ¿cómo fue el éxito de Mar de Amores? ¿Cuántos años duró acá en Turquía Mar de Amores? Hace cinco años, seis años que empezaron este proyecto de Mar de Amores. Y duró como tres años. Bueno, hace de hijo del protagonista. You are the son of the family. Yeah. Yeah, strong, tough. Era duro y así, claro, es un rol muy fuerte. Y muy pronto lo vemos en El Sultán. Era el príncipe del sultán, que lo vamos a ver muy pronto por Telefe. Prince of the Sultán. Son of the Sultan. Yeah. También va a ser el hijo del sultán. Claro, y que seguramente nosotros lo veremos en cuanto, en Chumán. Sí, en dos meses. En dos meses va a aparecer en la pantalla de Telefe también como el hijo del sultán. O sea, que lo vamos a ver en dos novelas al mismo tiempo. ¿Qué sabe de Argentina? Si sabe que en Argentina ellos son tan famosos y hay muchos colegas de ellos que han viajado a la Argentina, que han estado. Y si sabe qué es lo que pasa, el furor de las novelas turcas en Argentina. Tiene muchísimas ganas de visitar a su país, Argentina. Saben mucho del país que es tan grande, la capital de Buenos Aires. Y también la plaza es muy grande de Sudamérica, podría ser. Y creo que él escucha algo, no sé si es cierto o no. Ustedes tienen un día de amistades, de amigos. Day of Friendship. That's great. Yeah. Le gusta el día del amigo que tenemos en Argentina. Sí, se festeja todos los años en julio. It's one day of friendship and of friends all together. Todos los amigos se reúnen el día del amigo. That's great. Y las chicas quieren saber un poco más de la vida de él también, ¿no? Sí. Bueno, queremos saber un poco si está casado. No. Bebletilo. Las turcas son muy bellas, pero las argentinas son muy bellas también. Así que lo invitamos a que conozca. Me trajeron a mí como representación, digamos. Una muestra floja. Bueno, ¿hay planes de visitar Argentina, entonces? ¿Podemos vernos en Argentina pronto? Sí, espero. Muy pronto entonces estará en Argentina. Así visita Telefe y viene al canal donde lo vemos en dos novelas al mismo tiempo. Estás en dos TV shows en el mismo tiempo en Argentina. Así que... Bueno, muchas gracias por habernos recibido. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mardo Amores por Telefe. Gracias, Argentina. Gracias. 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 Gracias.